¡Suscríbete! Voz o imagen de la sociedad civil ¡Suscríbete! Hoy no es la excepción Tenemos gente extraordinaria Que en unos minutos van a enterarse de que se trata Por lo mientras pues... Pues vamos a ir dando un adelanto para la gente que nos está mirando Ya está por aquí afuera y saludamos A nuestra campeona Almadelia López Que ya está por ahí Ya está ella por ahí pendiente también Tenemos la presentación de Yetsi Cárdenas Que viene con Erika Ruiz de Chávez En un capricho de mujer más Tenemos por ahí también la participación Y la presencia de Hortensia La Voz Sin Fronteras Que nos va a deleitar como siempre Si te gusta el canto Ahorita te vas a quedar con el ojo cuadrado Bueno, pero esta mañana quiero también hacer la presentación De la pintora La maestra Diana Vázquez Diana Vázquez, bienvenida Y fue una de las que nos apoyó En aquella aventura que tuvimos Con uno de sus cuadros Que por cierto fue muy aplaudido A pesar de que no tuvo mucha difusión Ella contribuyó con nosotros Creyó en nuestro proyecto Y fue una de las Junto con el maestro Maldonado Al que le mandamos muchos saludos allá en Morelos Contribuyó para que Hiciéramos esa escenografía tan bonita Que tuvimos en esa ocasión Claro que sí, agradecemos su apoyo Su valioso arte Que en ese momento Nos ayudó a crear una escenografía Y un ambiente Y una atmósfera Muy agradable Y pues desafortunadamente O afortunadamente Por algo pasan las cosas Está pendiente todavía De ese proyecto Pero vamos caminando Si no le Creo que José Ángel le ha comentado Vamos para cuatro años Ya Con el programa Entonces Es importante Porque hemos ido avanzando Y aquí disfrutando Con todos ustedes Que enriquecen Y que hacen grande este programa También quiero presentar De una vez Esta mañana En su debut Aquí en CanalPatrio.tv A mi amiga Talentosa Conductora Modelo Edicán Berenice Sosa Berenice Buen día ¿Cómo estás ahí para la cámara? Buenos días Mucho gusto Soy Berenice Y gracias Jorge Por la oportunidad No se pongan nerviosos Aquí no pasa nada Ni pellizcamos Ni mordemos Ni nada Va a ver que poco a poco Todo esto fluye Y algún saludo en especial Sí Para mi esposo Edgar Que me está viendo Amor Te amo Órale Edgar Saludos Sí Se puso aquí Muy romántica La cosa Usted ¿Quiere mandar algún saludo en especial? Aunque no sea para el esposo Oiga Para que usted quiera No importa En especial para mi hija Lina Que se encuentra en Brighton Está estudiando en Londres Para ella todo mi amor Y toda mi confianza ¿Cómo se va su hija? Alina Maldonado Vázquez Alina Buen día y saludos hasta allá ¿Tú José? Ah, tenemos varios Tenemos varios saludos Y una vez Una vez y una vez Voy a hablar con los del Distrito Federal Y zonas aledañas A Efi Vaz Sánchez Del Estado de México A Lourdes Figueroa Que nos ve en Ciudad del Carmen Campecha Margarita Leal Que sábado con sábado Nos ve allí en San Luis Potosí A Leticia Córdoba De Teciutlán Puebla A Fanny Calderón Carlos Bustamante Alejandro Yanet El JJ Y a Poncha Aurelio La pandilla aquella De la que tú ya sabes Que estamos haciendo alguna narración La famosa Prole A todos ellos Saludos A Fabiana Miranda Aquí en el DF Y a Arturo Rodríguez Mi gran amigo Mi estimado compañero Allá en Cablevisión De Teciutlán Puebla A todos A todos mis amigos De la zona cerrada costeña Muchos saludos Programón ahora Programón en serio No queremos ni perder tiempo Porque luego se nos pasa Y Adelante Jorge Nos vamos colgando con los tiempos Pero yo tengo saludos Internacionales Para que vayas viendo Más o menos De donde nos miran Patsy Velázquez de España Ya dijimos Alín Maldonado de Inglaterra Francisco Fuentes de España Liliana Pereira de Venezuela Aldú Arreando Caminos de Argentina Te quiere venir Jorge Somos amigos que por cierto Nos ven en internet A los dos De veras Muchas gracias Que les hacemos la primera ocasión Que van a venir a México Ya me prometieron Que independientemente del contrato A donde venga Van a estar aquí Muchas gracias Saludos Cristina Verdejia de Argentina Valeria Ornella de Argentina Y Aida M. de Ayala de Puerto Rico Gracias a todos por seguirnos A tu seguidora Jenny de Perú Jenny de Perú Saludos Jenny Tengo seguidoras también Quiero que sepas Son gente Ya también muy mayorcita Perdona Cierto De todos tenemos De todos Tamaños y colores Ahora Pero pues como siempre Vamos a empezar Con nuestra invitada Con este caso Con la pintora Diana Que nos platica Diana Como le ha ido Como ha andado Que anda haciendo Como van esos cuadros Platíquenos Pues El arte es algo Muy importante Para el mexicano Desgraciadamente La situación global Que estamos viviendo Pues no nos permite La adquisición De mucha clientela Pero Si tenemos Yo soy egresada De la Escuela Nacional De Pintura, Escultura Y Grabado La Esmeralda Que es de Bellas Artes Ya llevo muchos años Trabajando en esto Doy clases Vendo en el Jardín del Arte Aquí en En Plaza Este En el Bazar del Sábado En el Jardín Este San Jacinto De San Jacinto Y bueno pues estamos Al día Con el día De Casados con el Arte Tratando de De tener más adeptos De tener más Este Apoyo Ya sea por parte De ustedes Como personas Por parte Del gobierno Por parte De que De este país Maravilloso Que se llama México Queremos Que realmente Se nos apoya El arte Que no sea Como un Como un objeto De Ay que bonito Es un objeto Decorativo Lo compro Porque combina Con los colores De la cortina De la alfombra El arte Va más allá De un gusto Simple Del color De la decoración De De contactos Porque Si X o Y gente Lo compró Lo adquirió Tienen que Llevarlo El arte Va más allá De la cultura Dicen que Bueno es un personaje Muy famoso Que los espejos Son para reflejar Tu Tu cuerpo Al interior Y el arte El arte Refleja Tu alma Yo tengo el gusto De conocer A A Diana Esta gran artista Mexicana Y La verdad amigos Créanme Como ha picado piedra Si o sea Es de esas Gentes Talentosas Mexicanas Que ha ido creciendo Poco a poco A poco A poco Es lamentable Y siempre lo he dicho De que en un país Tan rico Tengamos que llegar A situaciones Tan deprimentas Como gente Artistas como ella Como muchos que hay Alrededor No salgan de este país La gente no lo reconozca Yo si te quisiera Preguntar algo Diana Son caros Los cuadros Los cuadros Los cuadros Por cierto Traes algunas Muestras de ellos Podrías ir Para que los vayamos Modelando Diseñando Y vaya viendo Vaya viendo La gente El arte Mi obra es figurativa No realista Está basada En la técnica De acrílico Sobre papel Para especial Para acuarela Que es de algodón Y más que nada Es de algodón Es figurativa No realista Y también Algunos Tienen la combinación Del collage El collage Que se llama Ingomar Que es una palabra francesa No necesariamente Tengo que llenar Todo un cuadro Con recortes Con collage Con ciertos temas Tú puedes poner Uno o dos elementos Tratas de buscar El equilibrio En tu composición Y sobre de eso Me voy basando Ahora Las figuras Que yo muchas veces Pongo No es la que está Realmente en la revista O sea La recorto Y con otros Este Recortes La revisto Lo siento Vamos viendo Te voy iluminando Y son caros No No son Precios Para todos los bolsillos Entonces Realmente Es Simplemente Que me gusta Qué es lo que yo quiero Y qué es lo que yo proyecto Ahora Veo en tu obra Perdón Veo en tu obra Mucho árbol ¿Qué significa eso? Porque el árbol Nos da oxígeno Y nos hemos olvidado Muchas veces Nos hemos ido A las cuestiones Este Materiales A cuestiones De que yo quiero Y nos olvidamos Que la naturaleza Va pegada con nosotros La naturaleza ¿No? Sí Es lo que nos da El oxígeno Entonces Yo trato de ligar Un poquito Ese oxígeno En la vida Con esa felicidad Que alimenta el alma Que se llama Arte ¿Y aquí estamos Hablando ¿De familia? ¿O que estamos aquí? De la amistad De la alegría De vivir Del amor Busco varios elementos Como en ellos También la vanidad Que la mujer No necesita ser Simplemente Un adorno ¿No? Sino que también Podemos ver Manejar la parte intelectual Con la parte espiritual Ese lo vio muy psicodólico Este Pintora Es que Me hace recordar Jorge Vestos La portada del disco De los Beatles De los Beatles Y hay uno de Jimi Hendrix Jimi Hendrix De la vida Efectivamente O sea Está muy paranoico ¿No? También platíquenos De los grupos de rock Profesora Este Pintora En su En su Haber de existir No Del cuarteto De libertad De respetos Porque de De hecho Pues ellos Iniciaron Y fueron la marca Este El Parte aguas De una época Que llegó a ser Básica En nuestra vida ¿No? Porque llegaron Para quedarse Son de los clásicos Como los Rolling Stone Como este El grupo de Chicago A mi me gustaba Mucho Y bueno Pero Exactamente Toda Ahí nos estamos Delatando ¿Verdad? En la edad Pero bueno Definitivamente Yo siento Que esos grupos Son clásicos Como clásico Puede ser El buen gusto Y lo más importante ¿No? Que fueron precursores En su En su ambiente Sí Parte aguas Para Para este Mucha inspiración De muchos jóvenes De lo que es Escuchamos ahora Pues aquí tienen La gente Lo sabe Que nos ha visto Desde hace Algunos años Aquí tienen Al vitrilemaníaco Número uno Mi ídolo de toda la vida John Lennon Con su música Yo sí Con su música Nací Y con su música Voy a morir Nada más Pero estábamos hablando ¿En dónde estás ¿En dónde estás presentando Tus obras Pati? Están en el Jardín del Arte En Plaza San Jerónimo Enfrente del Bazar del Sábado En el pasillo central Atrás de los arcos Ahí estoy yo Todos los sábados Vamos a evitar La gente Este es sobre revolución Hay una gasolinería Enfrente hay un Parquecito Esa es Plaza del Carmen Adelantito Es el que está arriba Donde están todos los Restaurants Zona de restaurant Exactamente Sí El cuadro El cuadro Te digo Enfrente del Bazar Para que no ¿De qué horas A qué horas Están ahí? Estamos ahí Desde las 9 de la mañana 4, 5, 6 de la tarde De acuerdo a como nos rinda El tiempo Porque ahorita En época de lluvias Pues la verdad A veces Pues se nos echan A perder los cuadros Pregunta Porque hace rato Comentaba José Ángel Y si tienes razón Yo creo que muchas veces Va en función de Como dijeron por ahí De acuerdo al sapo La pedrada En cuanto al precio O como ¿Cuál es el parámetro Que podemos tener Para decir Este vale 500 Y este vale 2000 pesos O sea ¿En qué nos basamos? ¿O cuál es? Nos basamos en esto Cuando es en galería El precio sube ¿Por qué? Porque las galerías Muchas veces Pues sí Llegan a quedarse Con un 40 Al 50% De nuestra obra El porcentaje Es muy elevado Entonces en este tipo De jardines Tenemos más o menos Un estándar En precios Como puedes encontrar Cuadros De 200 pesos Hasta 15 mil 30 mil pesos Dependiendo el pintor Su clientela Y los gustos De cada persona Y los gustos De cada bolsillo Ahora También depende mucho El precio En el material Que tú pongas Porque yo utilizo papel Que es especial Para acuarela Y para acrílico Que sale Pues un poquito Elevado el precio Utilizo pinturas Especiales Acrílicos especiales Que son de importación Entonces claro Que el precio Se va a elevar Ahora Si tú utilizas Una pintura Muy barata Y materiales Muy baratos Pues ok Tu obra Pues se puede Bajar En la calidad Bajar Bajar Ahora De acuerdo También Yo siento Que mis precios No son muy elevados Porque Trato de Ser consciente De la economía Del mexicano Porque no es lo mismo Nuestro peso A decir Que me pagan Algo en dólares O algo en libras En euros Porque en euros Que a veces Nos llegan a pagar Mucho el extranjero Y si es cierto Muchas veces El extranjero Viene y adquiere más Porque para ellos Es muy barata la obra Pero si yo trato De mantener Precios económicos Ya mandé un mensaje Por aquí Si me veo Que estoy así Medio distraído Estoy distraído Estoy atendiendo Lo que nos ponen En el chat Dice por aquí Yuritsi Que nos sigue Desde Querétaro Saludos Yuritsi Gracias Gracias por seguirnos Cada sábado También quiero mandárselo Saludos a Bárbara Que nos está mirando En Mérida, Yucatán Gracias por seguirnos Cada sábado también Y dice Me encantó el cuadro Que tiene Jorge Muy bonito Creo que es este último El que tenía yo Este por ejemplo No sé Alguno de estos dos No sé cuál Si era el otro Lo que quieras Jorge Pero A ver Denos precio Denos precio Mira Estos Los doy en 850 850 Este igual que este Todos estos Yo los estoy dando Este danos en 850 ¿Por qué? Porque trato de mantener Un precio Este básico Y coherente Pues en la economía Ya Oiga Oiga Artista Le voy a hacer Una gran pregunta Y se me la quiere contestar Adelante Cuenta mucho la difusión O sea Cuando no es conocido Un pintor Es mucho más difícil Claro Ustedes ya tienen una Tendencia Ustedes conocida Maldonado Estuvo Víctor Maldonado Aquí hace algún tiempo ¿Te acuerdas? Jorge nos platicaba También esa Esa situación Cuenta mucho la imagen De ustedes O sea Que sean Para verlo reflejado En sus precios Eso sí Porque Entre más conocido Seas Y más contactos Pues Tus precios Se van valorizando más Porque muchas veces Lo que cuenta Es la firma Y el autor Es como el artista ¿No? Entre más conocido Seas Y más fans Tengas Pues más Este Más elevan Tus precios Yo trato De mantener Unos precios A pesar de que Yo llevo Una trayectoria Pues accesibles Para todos Claro que sí De repente Si algún extranjero Y vemos nuestra moneda Pues sí Los elevamos Un poquito más Por la economía Y cuando son Este Pues nacionales Y si vemos Que a una persona Le gusta mucho Y le cuesta trabajo Pues no se preocupe Hasta en dos pagos Se los dejamos Quiero decirle Que en aquella ocasión Que tuvimos Esta Su cuadro dio la vuelta Su cuadro dio la vuelta Porque independientemente De que el programa Fue un magnífico programa Lo tenemos grabado Nosotros Internamente Lo hemos estado Difundiendo En Youtube En diferentes Medios de redes Una de las personas Y lo digo Abiertamente Porque nos ve Pepe Cárdenas El gran amigo Que se sabe Que es compañero Y que muchas veces Ha estado conviviendo Con nosotros En algunos eventos En donde ha estado Usted Afortunadamente Le gustó mucho su obra Sí Pues con mucho gusto Para que vea que Aunque no salió el programa Aunque no salió el programa Jorge Pero el cuadrito Es más en las fotos Que todos tomamos Tú lo viste Pero Aquí tenemos algo Ahorita ves que encuentro Unas Este Unas fotografías Del 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 Dicho programa Yo no quiero decirle Pintora Que Casi toda la Mayor parte De la escenografía De aquella ocasión En Cablevisión Esa experiencia En Cablevisión Su cuadro Dio la vuelta Y nos preguntaron ¿Quién es? Es ella La pintora Diana Vásquez Y créanme señores Mexicana Orgullosamente Hay que apoyar Hay que apoyar el arte Hay que apoyar a nuestros artistas Han venido aquí Gente de todo Jorge Lo hemos dicho siempre Niños Jóvenes Adultos Excelentes talentos Nuestro Chaplin ¿Verdad? La verdad que tiene En ser el Chaplin mexicano ¿Qué ganas ese señor? Señores Estamos en México Hay que apoyar a los mexicanos Vean esto Esto no lo hace cualquiera Es De veras Es Increíblemente bello Entonces Plaza San Jacinto Todos los sábados y domingos Los sábados Nada más ¿De qué hora? ¿Qué hora pintora? De nueve a Aproximadamente Cinco de la tarde Dependiendo el clima Berenice ¿Algo más? Pues Nada más amigos Este Apoyen Apoyen al arte Y a la cultura mexicana Porque realmente Si es un ámbito En el que nos hemos Atrasado un poco Precisamente por el malinchismo Que tenemos en México ¿No? Que amamos Este Lo extranjero Amamos Y vemos como belleza O como verdadero arte Lo que viene de fuera Cuando en realidad En México Tenemos cosas increíbles Como esto Por ejemplo Gente que Que de verdad Pudiera llegar muy lejos Si Si tiene el impulso ¿No? Porque bueno Ya es Talento Ya tiene Grandes pintores contemporáneos Ya para cerrar El comentario De Berenice Grandes pintores Contemporáneos Y estoy hablando De Picasso Estoy hablando De Dalí En serio Tuvieron sus bases En la pintura Mexicana Si Hay que investigar Usted lo sabe Claro Los primeros inicios De esos grandes artistas Internacionales Señores De aquí De aquí Créanmelo Que Dalí creció Que no No Las obras fueron de aquí Gracias a nuestros Excelentes pintores mexicanos De los cuales Todos recordamos Jorge Pues que le puedo decir A la pintora Que tiene saludos Por aquí Dice Leticia Que empezamos tarde Pero con mucho De ánimo Leticia Gracias por seguirnos Cada saludo Lucía También nos manda Saludos Dice que Muy interesante El tema Leticia Dice muy interesante El tema Con la pintora Y Ah y me dicen Que La persona Que preguntó Del cuadro Me dice Que se lo regalo Que porque Dentro de 8 días Es su cumpleaños Vamos a ver Veremos Dijo un 100 Vamos a ver Que pasa con eso Algún último comentario Este Victoria Pues que nos sigan Apoyando el arte Que se haga un equipo Equipo a favor De los artistas mexicanos Del arte mexicano Porque a veces Hablamos mucho De 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 La formación Artística Del equipo Y la verdad A veces Los propios mexicanos Nos vamos poniendo El pie Unos a otros Entonces Para que funcione Algo Tenemos que Saber trabajar En equipo Y olvidar un poquito A veces Lo individualistas Que somos Exacto Felicidades a la pintura A todos sus cuadros Hermosos Pues muy bien Este Vamos a un compromiso Venga Se me ha seguido Para acá Y nos presenta Su obra Aquí coordinamos Con José Ángel Su propuesta Ahorita Ahorita ya sabe Que estamos un poquito Sofocados Porque estamos aquí Están De los estudios Hay que decirlo Ahora nos ven Aún Ahora nos ven aquí Pero este Bueno Cuando guste Estamos en contacto Ya se quiero agradecer En nombre de todo El equipo de Laura Esta gran artista mexicana Porque Pues su ocupación Eso no se dio Su tiempo Si ahorita Ya se va también A Chamera Es una persona Como lo he dicho La conozco Desde hace muchos años Ha picado piedra Sigue picando piedra El talento Está aquí Amigos Amigas Está en Plaza San Jacinto Dense una vuelta Porque Esto No lo hace cualquiera Jorge Pues nada más Agradecer la presencia Y la participación De la pintora Diana Y la esperamos Por acá Vamos a ir a un corte Y comenzar Gracias Y vamos a comenzar Con otra de nuestros invitados Felicidades Gracias Gracias Canal Patrio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Canal Patrio Voz y imagen Imagen De la sociedad civil Altyaz M83 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos con ustedes, amigos, aquí en su programa de la hora y como siempre con gran entusiasmo. Agradecemos la presencia de la pintora de Ana Patrencia Vásquez, Galindo, que nos dejó por aquí un presente para la persona que estaba solicitando, que ya viene su cumpleaños y dice, oye, un cuadro y no sé qué, mira lo que conseguimos para acá. Gracias a José Ángel que por ahí tuvo que mover sus influencias para que pasara todo esto. Bueno, esta mañana estamos... ¿Pero sabes por qué lo hago? ¿Por qué? Porque es la persona de Querétaro. Cuauhtémoc no lo conocía, no lo conocía, pero fue por su libro, Don Oscar, para que vean que si nos ven y que aquí cumplimos lo que nosotros prometemos. El libro está entregado. Pues muy bien, pues vamos a pasar a otro tema, otra situación que tenemos aquí con Almadelia López. Almadelia, para la gente que no la conoce, quiero que sepan que es una chica menudita, delgadita, pero con un corazonote grandote, porque para participar en un teatlón se necesita, yo creo que eso, y algo más. ¿Cómo estás? Buen día. Y algún saludo en especial, porque seguramente nos están mirando algunas gentes que conocemos. No, pues muchas gracias por la invitación y saludos allá a Montesur y aquí andamos. A la gente que nos está mirando en Montesur, a la gente que nos mira, que está observando a Almadelia, a Berenice, a José Ángel y a un servidor, escríbanos en el chat, créanme que aquí lo estoy viendo. Aquí estoy viendo todo lo que ustedes nos están poniendo y le estoy tratando de dar salida. Gracias a la gente que nos mira, les felicitan a la pintora, que les gustaron sus cuadros. Y este, Almadelia, fue fortuito, ¿cómo es que te da la onda del teatlón después de ser tú una ama de casa? Que te dedicabas ahí a preparar que la sopita, que la cena y todo, y de repente un día, y ahora ya se nos va a Londres. ¿Cómo ves? Guau. A ver, platícanos, ¿cómo estuvo? Pues, bueno, no fue una decisión así como muy consciente o muy buscada, pero bueno, se dio por un evento que se hizo en Montesur. Me pidieron hacer un relevo, o sea, hacer nada más la bici, otra persona iba a hacer natación, otra iba a correr. Y no sabía ni siquiera agarrar bien la bici, pues le traen en la cadena. Entonces, pues, me lo vas a pagar, pero pues entrándole al triatlón, ¿no? Medio lo pensé, mi hijo todavía estaba algo pequeño, y dije, bueno, si la vida me está poniendo algo enfrente, pues lo tomo, ¿no? Es lo mismo ahorita que el hombre, pues lo tomo, ¿no? Y este, me decidí, también ingresó mi hija, y bueno, pues poco a poco le fui como agarrando gusto, así como al baile, también le agarré. ¿Qué se siente? Este, pues ya cuando estás en la competencia, o al empezar la competencia, sí, cierta adrenalina, ¿no? Cierta emoción, pensar por momentos, bueno, estoy preparada, me gusta, este, me he esforzado mucho, y es como, pues a darle, ¿no? A darle ya sí. Es un verdadero sacrificio ser atleta, ya para empezar, porque es una disciplina, hay que llevar una vida muy, muy, con mucho cuidado. A mí me llama la atención, ¿sí? Y me siento, bueno, son mexicanas más, pues carajos, ¿no? Aparte, muy bella, ¿eh? Ustedes lo están viendo, joven. Yo te preguntaría, dejar el hogar es difícil, hijos, familia y todo esto, triatón, estamos hablando que son tres pruebas, que es natación, que es ciclismo y que es atletismo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Una serie de, de, dentro del deporte, que es bien dificilísima. Si para un hombre, caray, créame usted que cuesta, más para una mujer, ¿por qué te llamó la atención meterte en esto? Pues, la metieron. No, bueno, independientemente de que la metieron, si no me hubiera gustado, ese es el fondo de la pregunta, ¿por qué te quedaste? En ese momento estaba yo pasando por una situación muy difícil, la separación con el papá de mis hijos y como que mi fortaleza interna la empezaba yo a trabajar en terapia y en muchas cosas y me di cuenta que al empezar a meterme más en esto, era como darme cuenta de que sí podía salir adelante, el ejercicio era como un reflejo a la vez de mi vida. Entonces fue como de aquí me agarro, aquí puedo, varias pruebas terminé llorando, varias pruebas terminé diciendo si lo logré, eso me daba como un significado decir si puedo salir en la vida. Son tres disciplinas, ¿en cuál te sientes mejor? Ahorita en bici. Porque debe de haber una especialidad, nosotros lo hemos visto a la gente que nos gusta el deporte, pues se empieza mal, por ejemplo en natación, pero dicen en atletismo soy del número uno y ahí le empiezo a recuperar tiempo. O viceversa, en bicicleta, el tuyo. Cuando inicié, lo que se me daba más era correr, que algún tiempo lo hice, como que ya el cuerpo traía memoria y empecé. Después agarré la bici, que al principio sí me daba un poquito de miedo y luego que es de ruta, pero me fui soltando y bueno, ya con mis compañeros y el que te persigue y nos perseguimos y demás, bueno, y obviamente con los entrenamientos. Este, me fui soltando en bici, que fue donde me sentí mejor en la prueba en la que pasé a Londres y de plano me tocó y donde creo que ha sufrido mucho mi entrenador es en natación. ¿En natación? Sí, no, sí, pero bueno. Pero recuperas tiempo en las demás. Sí, no, sí. Eso es lo bueno del triatlón. Sí, no, no, sí. En bici sí me desquito. Ah, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto haces para terminar un triatlón? Bueno, cuando hacemos, hay dos modalidades, dos distancias oficiales. La que es el sprint, que ahí se hacen 750 metros de natación, 20 de ciclismo y 5 corriendo, que es el sprint y que es en el que califique. Y la otra distancia, que es la olímpica o estándar, donde se hace kilómetro y medio de natación, ya son 40 de bici y son 10 corriendo. He hecho ambos, he hecho ambos, ¿no? Pero bueno, ahorita en el que clasifique fue en el sprint. Hay que tomar en cuenta que ahora que te vas a Londres, donde esperamos que gane, porque tiene todo para ganar, va a ser, me imagino que el de natación va a ser en el canal de La Mancha o algo por ahí así, ¿no? Va a ser en Jaipa y hay un lago. Hay un lago, efectivamente. Ajá, pues ahí nos vamos a echar. Agua muy fría. Es lo que dicen. Agua muy fría. Me estaba, no oídos. Bueno, me decía, ¿usted cuál anda usted hablando? No, no, no. Lo que pasa es que ahorita vino la pintora. La pintora tiene a su hija por allá, Nina. Y nos estaba platicando del clima. Documentando. Documentando. Entonces, vete preparando a tu persona muy fría. Sí, siempre voy a buscar. Aquí tienes. Ya, para que te oriente. Pues esperamos muchos triunfos, de veras. O sea, aparte de que eres una persona súper agradable. Muchas gracias. Sí, súper agradable. Mexicana, bella. Señores, hay que apoyar. Hay que apoyar. Soltera, dice que me voy a estar bella. Vamos a promocionar. Si andamos promocionando cuadros, pues también vamos a... Vamos a aquí el club del amor. El club del corazón roto. Van a ver. ¿Te has dado cuenta que cada vez que pasa el programa salen nuevas cosas? Sí. Y de aquí, de aquí ahorita, por ejemplo, cosas del amor. ¿Por qué no, verdad? Bonito, que ojalá y aparte de que nos traiga ese gran trofeo del triatron, pues también nos diga, ¿sabe qué? Gracias a Laura B, soy feliz. Ah, claro. Sí, estaré muy bien. Pero al final fue muy meteórica tu carrera para llegar a... O sea, de tres años, cuatro años para acá. Tres años. Para ir ya a una justa mundial como es Londres. Quiere decir que avanzaste, que creciste muy rápido. Pero esto... O sea, ¿qué hacías? ¿Ibas todos los días allá al deportivo? ¿Te ejercitabas? ¿Cómo estaba el asunto? No, pues entreno en Montesur, realmente. Y los entrenamientos que unas cuatro veces a la semana, más o menos, dos horas de estar ahí, ¿no? Y sí, pues creo que los más sacrificados a veces eran, o son mis hijos, ¿no? Que los llevo a las seis y media, a las siete de la mañana, ya andan por allá paseando un rato. Pero sí, disciplina, tiempo, ¿no? Pero bueno, hay grandes beneficios. Carlos Bustamante te manda a saludar. Ah. Reconocimientos. Guapa. No te equivocas, José. Guapa. Ay, la tengo aquí cerca, pues no voy a estar mirando. Y aparte, nos dice... ¿A qué hora es guapa? No, no te equivoco. ¿Cuánto dedicas de tiempo en tu entrenamiento? En promedio las... Diario. ¿Diario? No. Porque me imagino que es el diario. No, no, a veces diario, pero... Pero sí, no. Este, sí, cuando estoy... Cuatro veces por semana, nos dices, ¿no? Cuatro veces por semana, entre semana son como dos horas al día, pero el fin de semana a veces sí nos aventamos tres horas y media, cuatro horas y media. Contestada tu pregunta, Carlos. Recuerden que tenemos un chat que está atendido. Si ven a Jorge agachado, no es porque... Que eso parece. Que traiga la mochila o algo, ¿no? Simple y sencillamente, estoy atendiendo, está atendiendo. Y eso, a la gente que recién nos ve en todas partes del mundo, porque gracias a Dios nos están viendo y reportes tenemos ya en casi todo el mundo. Si lo ven así, es porque él nos hace favores de estar recibiendo sus llamadas y da la atención para que no digan, no, es que están inventando los saludos. No, no, no. Aquí papelito habla. Aquí papelito habla. ¿Algo más que nos quieras decir? Este, pues, respecto al apoyo de la gente, la respuesta de la gente ha sido muy linda, también en el apoyo del club, el mismo apoyo de mis compañeros. Te voy a decir algo que tenemos para mañana. Están honrando con la conducción de, para realizar el club deportivo de Montesur, de una comunidad, y esa comunidad es para llegar fondos para el viaje y para Londres, porque, bueno, acuérdense que la ciudad de Londres se caracteriza por ser una de las ciudades más caras de todo. Entonces, hay que juntar unos pecholines. Yo tengo ahí en mi alcancía como tres pesos de árboles de servir. Hay que echarle la como sea, pero la cosa es para ayudar. Para ayudar a la causa. Y, este, y, o sea, ahí vamos a estar en esa gran comunidad que seguramente va a ser un bonito, muy padre, muy, 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 muy bien. Yo quisiera que ahorita vamos a ir a un bloque, que no, vamos a, más adelante vamos a entrar contigo. Ok. Antes de finalizar el programa vamos a entrar contigo, porque quiero que reforzemos algunas cosas. Quiero también que tenemos a la gente que vaya al club y, y, pues, no sé, que estás contacto, estás con Angie, que, que si tenemos alguna promoción, que, que tenemos, que si puedo invitar a mis amigos mañana, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, que nos diga. Y también mandamos muchos saludos a Yuritsi, la chica del cuadro. ¿Qué crees que dijo? ¿Qué detalle? Fíjate nada más. Dice Jorge, les acepto el cuadro y muchas gracias, pero si todos me lo autografían, nos den la hora. Ay, por supuesto, claro que sí. Pues sí, con todo gusto. Sí, sí. Con todo gusto. Muy bien, así, se nos pasó. La verdad es que también lo importante, independientemente de la firma de nosotros, que es. La firma de. Es la firma del artista. Porque aquí, aquí va su obra, va su corazón y el tiempo. Y júlalo que te va a gustar, pero primero es el cumpleaños de todos los que estamos aquí. Dedicada por tu cumpleaños. Antes de que nos mandaras a corte, Jorge, yo sí quisiera, este, un llamado a la Federación Mexicana de Atletismo, serio, en lugar de andar haciendo doyestros y cosas. Ya saben que yo sí, si me vetan o no me vetan, me viene valiendo. La verdad, vean, o sea, da coraje, ¿no? Que nos vayan a representar. Eso sí, eso sí, va a venir con el trofeo, señores. Entonces, la Federación, todos los federativos, aquí tomando, no se vale, no, no se vale. Ya vamos a, es un país nuevo, es un país que requiere ya otro trato. Señor Peña Nieto, ya sabe, apoya el deporte también. Bien, vea, es un orgullo, de veras, un orgullo tener a este tipo de personas a nuestro lado. Yo sé que usted nos ve, a la gente se propie, saludos, véanla, se va a Londres, apóyenla. Si ya si no lo hace la Federación Mexicana de Atletismo, pues... Sí, te atleta, sí, te atleta, o qué viene siendo, no, 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 tú sabes que son igual de corruptos, ¿no? La cuestión es que la apoyen, ese es el mensaje. Y vamos a tratar de que la comida de mañana, pues, hazle difusión, Jorge, para que entre mejor vaya, más preparado, con más ganas. Y queremos, eso sí, que sea una promesa, que le vas a echar todas las ganas, ¿no? Yo te voy a decir, que traigas el primer lugar, pero sí, que pongas muy en alto el nombre de México, porque nosotros, yo tengo el primer, al gusto conocerte a través de este programa con Jorge, jura lo que dé a partir de este momento, en los pocos espacios que tengo, te voy a estar apoyando. Ah, muchísimas gracias. Que te donen, que den cosas, porque México, con bellezas y atletas, es lo que necesitamos, gente honesta y limpia. Alba, ¿ya tienes por ahí algunos patrocinadores? ¿O todavía no? ¿Cómo va ese asunto? Bueno, hay personas que se han acercado, ¿no? De forma ya directa y clara, ¿no? Diciéndome que obviamente sí, sí me van a apoyar, ¿no? Y bueno, también se han realizado la carrera, ¿no? También mucha gente apoyó, mucha gente estuvo presente y sí me sentí como muy satisfecha, ¿no? Es que hay otra cosa, Jorge Bernice, llegar a un triatlón en otro país no es fácil. O sea, hay mucha gente. No, en cualquier lugar. Viene el maratón de México, viene el maratón de Boston, viene el maratón de Nueva York. Mucha gente dice, no voy y me apunto. No, no, créanme que aunque son miles y miles y miles de gentes, son seleccionadas. Y donde vaya, es un lugar muy especial. Hay que apoyarla. ¿Cuántas personas se esperan allá en López? Alrededor, en general, creo que estamos diciendo como unas 5 mil. 75, ¿no? No, 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 menos, menos. No, o sea, por la cuestión también del... Lo que pasa es que son por etapas. Va por etapas también. Ajá, sí, sí. Por eso, la categoría que yo voy es ya por edad. Están los que se van a Olímpicos. Y de aquí de México, al parecer, vamos con todos los mexicanos como 600. ¡Wow! Si hay talento en México, por supuesto. No, y es el año, lo comentaban, que más atletas o más triatletas van a otro país. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Mandamos saludos también por ahí a Andy, que nos está mirando en medio de Yucatán. Gracias, Andy, por mirarnos. A Bárbara y a Yuritsi, que les manden un beso. Ahí les va el beso para toda la gente que nos mira. La comunidad teciteca te manda saludos. Cuenta con su apoyo también. De Cisutlán, Puebla. De Cisutlán, Puebla. Saludos a mi pueblo. Saludos. Saludos a toda la gente que nos mira. Pues te pedimos, de favor, que nos aguantes. Vamos a seguir con otras secciones. Venimos ahorita con algo de música. Vas a ver, quiere que oigas cantar nada más y nada menos a Hortensia. Te va a encantar. Después tenemos al optometrista que viene también. Ya lo recibimos. Tenemos por ahí también a Yeltsi Cárdenas, que ella viene con una cuestión de... Lo que le llaman Nora Coach de Vida. Una plática motivacional referente al Feng Shui. Así es que no se vayan. Ya viene por aquí nuestra amiga Erika. Y pues vele pensando tus saludos. Si alguna gente... Háblale a Angie y dile que qué dice el ingeniero. Que qué va a adonar o qué vamos a hacer para que la gente se acerque a Montesur. Ok. Ahorita nos ponemos en contacto. Entonces vamos a dar una plaza. Y la entrevista va a estar presente mañana. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Aplauso, aplauso. Regresamos. No te cambia. Adelante. Canal Patrio. Voz e imagen. Imagen. De la sociedad civil. No te cambia. No. 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 Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil ¡Gracias! 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 Canal Patrio Voz e Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen De la Sociedad Civil Cuando ocurre Ya estamos con ustedes Amigos y amigos Aquí en su programa de la hora Y pasándola súper bien Una mañana muy agradable Con distinguidos invitados Y con la presencia De nuestros compañeros y amigos De José Ángel De Berenice Ya tenemos por ahí a Erika Que está con nosotros El doctor El doctor que ahorita viene En un momento más Para darnos aquí Alguna plática Referente a cómo cuidar Nuestra vista A todos esos problemas Que luego tenemos Y que Tenemos el mal hábito De tallarnos nosotros Cuando roemos las manos sucias Y luego vienen las infecciones Y una serie de cosas Todo esto lo va a platicar el doctor Un programón No, y ahorita Un programón Mira, nada más y nada menos Quiero saludar con mucho afecto Y cariño A esta señora Guapa, talentosa No digas No digas Lo que El talento Fluye El talento se da Hortensia La Voz sin Fronteras Bienvenida aquí al programa ¿Cómo estás? Muy bien Muy buenos días Queridos amigos Queridos amigos Querido público Muy buenos días Por recibirlos En sus hogares Gracias Algunos saludos en especial Ay, a todos mis queridos amigos Guerrero hermoso Por los cabinos del sur Vamos Saludos a mi hijo Sebastián Que anda por el sur Ah, perfectamente Saludos Sebas Un besito Le he visto muchísimo La actuación que tuviste Ay, gracias Hace poco Empecé con nosotros Sí, gracias Sebas Sebas Un besito Un besito Un besito Sebas Diviértete y aproveche Sebas 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 Quiere quemar Inés Oigan, lo repito Y se me enojaron Y me dijeron No señor Usted está equivocado No, no, no Puerto Bello Internacional Acapulco Se llama Acapulco Y está en el estado De Guerrero ¿Aquivocado? No, no Es bonito Es parte de nuestra naturaleza Pero No hay De veras Jorge No hay como Acapulco Para la diversión Para todos Ya lo habíamos Platicado Yo creo que el simple hecho De salir a alguna playa A la que quieras Es bonito Acapulco Reconocido internacionalmente Y este Y que podemos decir Lo máximo Lo más representativo Tú le dices a un turista Este ¿Qué te gustaría conocer Antes que te diga Puerto Vallarta Los Cabos Mazatlán Te dice Acapulco Lo que pasa es que tiene Características muy propias No Hay muchos puertos hermosos En toda la república Porque si los tenemos Pero en Acapulco Se encuentra todo Es la diferencia ¿No? Te vas a Los Cabos Y es más tranquilo Es un mar precioso Sobre todo Donde Donde están las focas ¿No? Los estos Que sea hermosa Los Cabos Es otro rollo Pero en Acapulco Encuentras todo Encuentras todo Unas playas hermosas Vírgenes Quieres centros nocturnos Los encuentras Quieres lo que quieras Sí Es verdad Fíjate que a mí me gusta Mucho Piedra la Cuesta Así es Es mi favorito Y esos atardeceres que tiene Son increíbles Hermoso Puerto Marquez Y si te vas Toda esa parte Derecho Hasta llegar A donde se junta La Laguna Con el Mar Es hermoso A mí me encanta Puerto Marquez Sí Bellísimo Toda Acapulco Pero Entramos en materia Que los tres ahora Hortensia Ya sabes Ay pues estuve Padrísimo Estuve Queridos amigos Amigos Si quieren escuchar Mi música Por favor La pueden bajar Nada menos Cómplense una tarjeta De iTunes Y se van a buscar A Hortensia Y por favor Ahí obtienen mi música Va a ser más barata Porque no es lo mismo Comprarla en las disqueras Que comprarla Por iTunes Lo que comentábamos Que se ve Un obligado a comprar Toda esa Para una canción Para la canción Y acá la puedes coger La que te gusta La compras 11 pesos 12 pesos Que querido amigo Este José Ángel Y creo que Lo más importante Es que Últimamente No sé si es bueno Decirlo Pero hay que decirlo Gracias a la piratería Ahora el artista Se tiene que preocupar En que sean Todas las canciones Que grabes Procurar hacerlas bien ¿Por qué? Porque la piratería De eso Nos trajo La enseñanza De que ellos En un solo disco En cuentas Puras canciones buenas Entonces llegó el momento Que por ella Esa razón Pero obviamente Sin la calidad Requerida Claro De uno Disco original Porque las piratas Porque las piratas Te han quemado Tus aparatos A mí me pasó Personalmente Un aparato Que ya Metió un pirata Y adiós Y adiós Y adiós Sí 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 Efectivamente Ese era un pirata Del Caribe Yo creo Porque era muy malo Demasiado malo Sí Entonces seguimos Con Estuvimos en el Hipódromo de las Américas No fue padrísimo Un saludo a mi amigo Durán Que fue mi padrino Don Manuel Durán De Manuel Durán Uno de los mejores Directivos de la radio Bueno no voy a decir Y pronto les voy a Dar la noticia Por ahí Tenemos proyectos Todavía para algunos Programas de televisión Que tenemos pendiente Y pues Vamos a estarles Informando ahí Que no soy muy ducha En mi Facebook Y eso Ya me di cuenta Ya te di cuenta Mi nombre Soy pésimo amigo ¿Cuándo vas a la hora Vi nuevamente? Jorge Decía Que estés con nosotros Uy Hasta ahorita La acabo de Después de La última presentación Que tuvo Por teléfono Te mando ¿Cuándo Va a ser el favor De vernos? Ir a vernos O acompañarnos A mí no le hagan Calma Dejen decirle Estoy tardadita Porque yo no tengo Muchas cosas Que yo Es que quiero todo Me gusta trabajar Me gusta cumplir Con los hijos Corro a un lado Mi madrecita Gracias a Dios La tengo conmigo Viviendo Mi madre Casi tiene 90 años Entonces tengo que Atender Estas Y luego Y luego Corre Y preséntate Que en la radio Que en algún programa De tele Por cable Entonces Estoy así Como que Pero feliz Amigos No se preocupen Yo les voy a contestar Aunque sea tarde Les voy a contestar Pero se hizo como Dice No te presiones Estas cosas Estoy grabando De la canción Aunque sea Si te hablan de mí Si te hablan de mí Bueno Si les hablan de mí Díganles que soy Un alquate No crean No crean Tan nuevo es Que mira Como se puso Es el tarrolazo Es el tarrolazo El tarrolazo Se proyecta así Lo bueno es que lo vean A color Así que Véanlo Viene en tu disco Si Viene en tu disco Ahí lo encuentras Si te hablan de mí Si te hablan de mí Me dicen que yo he sido suya Igual que hoy de ti Tú le puedes decir Que no mientas Que nunca lo vi Que no me hable de más Que se cambie Que no se que vivir Que se olvide de ti Que se olvide de mí Si te habla de mí Y te dice que subes un plazo No le hagas No le hagas besos Lo que intenta en el fondo Es de mí Que más quisiera Corazón Que más quisiera Aún solo con un beso Y he llegado en la vida entera Que más quisiera Corazón Que más Que más quisiera Me he llegado en la vida entera Y es de mí Si te hablas de mi, si te hablas de mi, te dice que yo he sido suya, igual que hoy de ti No le puedo decir, que no mientas, que nunca lo vi, que no hable de más, que se caque, que no se deje vivir Que se olvide de ti, que se olvide de mi Si te hablas de mi, y te dice que sube su brazo, no voy a ir, no llevas brazos, no intentes, no pones de mi Que más quisieras, corazón, que más quisieras, hasta que por un beso hubiese dado, la vida entera Que más quisieras, corazón, que más, que más quisieras, corazón, que más quieres Si te hablas de mi, y te dice que sube su brazo, no me ahoga, no de los brazos, la Lente en el fondo y se herir ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso y éter a ver La vida entera ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? ¡Bien! Qué buena canción, nos manda a decir Lucía Dicen, manden mi salud y felicitación Yo cada otro día los veo también desde el sur del Estado de México Yuri dice, qué bonita voz y bonita canción, ritmo bailador Hay gente que no le gusta, dice Bárbara, que no le gusta la canción Bueno, pues es cuestión de apreciación Hay otro tipo de canciones que a lo mejor te pueden gustar Y pues también hay para todos Este, Leticia Cárdenas nos dice, muy buen programa el de hoy Este, qué buena canción Y ya le mandamos saludos Isabela dice Ah, Isabela hay que mandar Ah, saludos a Isabel también Saludos, Isabel Saludos a toda la gente que nos está mirando Pues yo creo que ya estamos encargados Y la verdad es que Como dices tú, nos falta espacio Y yo me voy a parar a bailar Sí, se ve como que me, como que me No, no la hago aquí ¿Ya les platicaste? ¿Ya les platicaste a los amigos el por qué estamos así juntitos? Ah, es que están en remodelación En lo que es el área del estudio de grabación Donde hacemos el programa Normalmente, ahorita lo están en una remodelación Y pues mientras estamos aquí con ustedes Como siempre, cumpliendo y tratando Que ustedes pasen un rato muy agradable ¿Y el acogedor, como dice José? ¿Ya les ha gustado ese lugar? Sí, la verdad, sí Sí, sí, la verdad ¿Sabes qué? Hasta la acústica cambia Sí Daniel Miranda Te mando saludos Ay, gracias Daniel Morelos Que muy guapa Además, acá vamos a estar en Morelos ¿A dónde te toca ir? Nos vamos ahorita con la vaca Morelos Ajá, saliendo de aquí Un beso a todos los amigos de Morelos Un beso a todos los amigos de Morelos Toda la república Allá vivimos nosotros Nos vamos ahorita Nos vemos de paso Saluditos, mi vida Gracias Saluditos a toda la república Cuando va a Cadena de Morelos Sí, es muy bueno Vamos con mala suerte A ver, mi amiga Que a ti no te gustó la otra canción Ojalá esta canción te guste Porque es una canción muy bella Se llama Mala Suerte A ver, Álvaro y Andrea Pongan atención Barbarita y Andrea A ver si esta canción te gusta Ok Y si no les gusta Pues a ver Saludos a Aurora Castro Saludos a Uri Saludos a Uri Y vamos con el siguiente tema Que se llama Mala Suerte Es para los enamorados Y que... Hasta siempre Te dije a descubrientes Te mentía Quería un aire Te di cuenta De ti que te perdía Sufrí la decepción Me di cuenta De ti que te perdía Y que mentía Y que mentía A gente Y pena de mí Y las miles faltas Diciéndome a mí misma Lo perdí Buenas noches Por amarte Hoy tengo que sufrir Por ser feliz Con tu amor Está corriendo No me heridas Que te pido No me heridas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El micrófono, la pantalla, es usted. Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente aquí de regreso después de una pequeña ausencia. Estamos nuevamente con ustedes. Y feliz, feliz de regresar. Y pues en esta ocasión traigo una súper invitada también ya de casa. Muchas gracias. Yelita. A la cual le pedimos mil disculpas porque llegó tempranísimo. Están haciendo remodelación aquí de los estudios. Ya está desesperada. Pero, amigos, es parte de la televisión, ¿verdad? O sea, tú ya has venido algunas ocasiones. Me has platicado. Yo todavía tengo la oportunidad de conocerte. Pero mil disculpas al nombre de todo el equipo. Porque esto nos trae. Es más, ahorita esto improvisado. Nos gustó muchísimo estar aquí en este rinconcito. Es más, el tiempo es ustedes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues Yoyetzi Cárdenas es totalmente una experta en el arte del Feng Shui. Y pues bueno, el día de hoy, pues pudieras platicarnos qué tan importante es el Feng Shui en la casa, en nuestro hogar. ¿Cómo podemos aplicarlo? Danos unos consejitos, tips. Cuéntanos, Yoyetzi, ¿qué tal? Pues bueno, para aquellos que no saben qué es el Feng Shui y qué es su primer contacto, digamos, con este arte, pues bueno, tiene su origen en China y lo que busca es armonizar un espacio. ¿Para qué? Para que tengas armonía interna. A través, como su nombre lo dice, de un espacio. Feng Shui literalmente significa viento y agua. Y es ver cómo tu entorno, o sea, afecta a tu espacio, ya sea un negocio o una casa. Entonces es analizar la parte externa, las calles, las casas, los edificios, los puentes de luz, las torres de luz, los puentes, o sea, toda la armonía que te puede dar el externo para que puedas atraer un chi o energía positiva. Y adentro de tu casa lo que hace es ver, bueno, cuál es el mejor espacio de acuerdo a las personas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un hijo que un padre, o sea, cómo se armoniza un espacio es diferente. Entonces lo que se busca es, bueno, armonizar de acuerdo a la persona que es la que aporta, a veces el papá, a veces la mamá, a veces ambos. Se armoniza en función de ellos para traer amor, abundancia, salud y que en sí vivas, pues bien. Ahora, se ha dicho mucho del Feng Shui. Hay como muchas corrientes en el que ponen que pues con el Feng Shui vas a conseguir a tu príncipe azul, o que vas a conseguir, o sea, hacerte millonario de la noche a la mañana. Y realmente esa no es la postura del Feng Shui. Es vivir en armonía. Cuando tú vives en armonía, vives bien. Yo no tenía el gusto de conocerla, pero desde que entró, se siente un impacto. Se siente, sí, claro. Gracias. Tranquilidad. No soy muy afecto a los aplausos personales, porque no es mi papel, pero en esta ocasión sí lo quiero reconocer. Yo la vi, o sea, estaba platicando, me estaban presentando Berenice, estaba la pintora cuando llegó. Se sintió una paz espiritual tremenda, ¿eh? Claro, muchas gracias. Y lo digo con todo gusto, ya me conoce que aquí yo no me muero la vida. Él no miente. No, 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 no sé si lo sentiste, Berenice. Estaba hasta la misma pintora ahorita que salió. Es que ir a la tranquilidad. Y gracias, mucha, mucha positiva. Muchas, muchas gracias. Pero continuamos aquí. Es parte de la disciplina. Sí, sí, sí. Claro, tienes que, o sea, todo esto lleva un trabajo. O sea, el Feng Shui como tal es un arte, es una ciencia. O sea, que forma parte de una metafísica que tú lo tienes que complementar con un trabajo espiritual, religioso, como lo quieran ver. O sea, tienes que complementarlo. Porque si no, pues no eres congruente. De que sí, de que sí, de que sí. O sea, pues voy a armonizar tu vida. Pero tu vida es un caos. O sea, no, ahora sí que tienes que ser congruente en eso. Pero sí lo proyectas, eh. Ah, gracias. Gracias. Entonces eso busca el Feng Shui, ¿no? O sea, realmente armonizar un espacio, partes de la fuera, para, o sea, si tú empiezas a arreglar tu casa, tu negocio, entonces vas a empezar a ver cambios en tu interior, en tu vida. Va a mejorar tu abundancia, va a mejorar el amor. Pero obviamente tienes que creer, tienes que hacer cosas para que funcione. Porque la gente te dice, pues pon una piedrita, o pon una esfera, o pon eso. Sí, pon el salto de cabeza, ¿no? Si tú no crees eso, o sea, no va a funcionar. Nada. O sea, ni el Feng Shui, ni cualquier otra, o sea, filosofía que busque que te vaya bien, ¿no? Necesitas creer en ello. Necesitas creer en ello y ponerle tu intención. O sea, ese es básico para que funcione. Pregunta Alejandro, saludos Alejandro allá de Natura, por todo el equipo. Te pregunta si tiene algo que ver la vestimenta también. Dentro del Feng Shui, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, puedes calcular tu, o sea, tu vestimenta. Tú eres una energía, ajá. O sea, cada persona, tú, Bernice, yo, Erika, somos una energía que la traduces por tu fecha de nacimiento, sumas el dígito del año de tu nacimiento, por ejemplo, yo que nací en el 69, sumo 1 más 9 más 6 más 9, ajá, eso me da un número, 27, ajá, este, lo reduzco y me da un número. Eso es tu energía. De acuerdo a esa energía que te da, que puede ser agua, madera, fuego, tierra o metal, de ahí puedes verlo a tu vestimenta. ¿Qué color te ayuda, ajá, para incrementar tu energía? Y esa vestimenta, ajá, la puedes usar, por ejemplo, si necesitas dinero, por ejemplo, para mí, el color agua, el negro, bueno, este es rosa, pero el de abajo es negro, por ejemplo, a mí me trae abundancia, para cada uno le va a traer diferentes cosas. Cada uno... Qué bueno que lo aclaras, porque... para cada quien puede ser diferente el color de acuerdo a su año o sea hay que buscar el número hay que hacer una armonización para esa persona pero si influye la vestimenta para traer cosas buenas igual por ejemplo a ver y contá el número ¿cómo me debo de vestir? por ejemplo ¿qué año naciste? 1973 ok sumas 1 más 9 10 más 7 17 más 3, 20 me da 2 se lo resto de una constante en este caso 11 11 menos 2, 9 eres una persona a fuego ¿qué te va a ayudar a ti? ¿qué te va a ayudar a ti? por ejemplo la madera vestirte de azul claro de verdes o inclusive por ejemplo que está de negro ella el negro es el color agua para ella pagaría tu energía ¿por qué? porque tú eres fuego el agua apaga el fuego entonces no es una energía que te ayude a ti te ayudan los rojos los naranjas los colores brillantes ¿por qué? porque van a sacar tu energía yo ya me sigo mis números no me quedo así pero si es cierto Erika yo tengo el gusto de conocer Erika de hace tiempo aquí en el programa a través de una forma de face en el personal o sea somos buenos amigos excelentes amigos siempre anda vestida de negro y ahorita que estoy oyendo hablo así porque la conozco o sea no no más bien el programa si yo he visto que su vestimenta generalmente inclusive hasta cuando va a sus clases y Dalia ya es maestra siempre está de negro y ahorita que estás diciendo esto pues es importante que tomes nota fija porque entonces algo anda mal por ahí por Dios ahora sí es que también esos son los colores que el negro es elegante o sea ¿cómo me voy a vestir? por ejemplo de amarillo o sea son colores pero mucho es por creencias o sea por imagen que te dicen que bueno si te vistes de café te ves viejo o sea que es un color antiguo pero mucho depende de la energía yo viste mucho de café y si estoy viejo pero por ejemplo tú vas a un no sé a un lugar no sé si conozcan bueno Chandoni que está aquí es un lugar que se ve antiguo o sea está de color muy café o sea no es un y a pesar tiene éxito tiene mucho éxito pero los colores los asocia psicológicamente a ciertas cosas entonces el negro es elegante el azul por ejemplo te ayuda a hablar a hablar o sea te ayuda a hablar a expresar porque es un color agua porque es la comunicación pero si tú lo quieres hacer de acuerdo a tu energía personal o sea el Feng Shui o sea los números y te sugiere vístete de esto para aquello o sea para ciertas cosas y te puede ayudar por ejemplo te da cuatro direcciones favorables en la que puede ser dinero puede ser amor puede ser salud o puede ser éxito hay que calcularlo hay que calcularlo o sea si no me sé los números de todos se reduce a esa parte pero hay que calcularlo y entonces tú ya puedes por ejemplo los patos que alguna vez tú pusiste se pueden identificar por ejemplo con tu dirección de amor ahí están mis patitos todavía para el amor y que nos puse en el área del amor mis patitos que yo creo que ya se se voltearon porque estoy esperando pero te voy a decir no he podido quitar el cuadro es que mucho o sea tienes que analizar la energía o sea alguien que se dedique al Feng Shui un asesor de Feng Shui tiene que ir forzosamente a una casa y analizar y decir bueno qué pasa o sea qué está sucediendo para ver qué estás atrayendo a tu vida claro yo te preguntaría algo no soy muy experto en la materia obviamente tiene algo que ver el signo tu signo zodiacal con esto no como occidente lo conocemos no tauro géminis porque para los chinos te pregunto esto porque estás hablando de una cultura oriental estamos de acuerdo entonces yo rimo digo bueno si está hablando de su paz tranquilidad colores el zodiacal afecta de eso claro es la astrología te digo no como el signo como nosotros lo conocemos para aquí en occidente tauro géminis virgo etc los chinos tienen un signo zodiacal ahorita por ejemplo estamos en el año de la serpiente que termina el 31 de enero y por supuesto que tiene que ver ahorita siendo el año de la serpiente por ejemplo los signos vulnerable el signo vulnerable es el cerdo principalmente entonces este año para el cerdo no es un buen año porque va a ser un año de muchos obstáculos o sea de muchos problemas para que pueda salir adelante porque es un signo que se conoce como choque están enfrente están encontrados entonces chocan y entonces le trae problemas obstáculos o sea es un año de reto para los que nacieron en año del cerdo pero claro que te influye por ejemplo positivo para el gallo para el buey tú ella por ejemplo que nacieron en el 73 es de signo buey ajá ay ay es un buen año para ella o sea debe de ser un buen año para ella oye ha sido un excelente año pese a lo que diga ha sido un excelente año es un buen año para ella porque le favorece la energía de la serpiente como tal en una casa o sea puedes armonizar más que por el año o sea como siendo gallo buey serpiente etc es más por su año de nacimiento sin considerar el signo pero o sea tú tienes una energía y entonces es ver si tu recámara es afín a tu signo porque hay recámaras o la sala la mejor que no te sientes a gusto o casas inclusive que no van de acuerdo a la energía tú dices es que aquí no me siento bien y dices yo estoy en una casa más grande o son mis mismos muebles me cansé o sea me cambié y todo pero pero dices no me siento bien porque no es afín a la energía de esa casa porque no pertenecen al mismo grupo entonces hay bloqueos fíjate que increíble pero cierto llevo un año buscando casa y no ha habido una casa que me guste no pues como vas a cada vez que se cambia o se va de viaje o 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 el agua que le yuda o sea problema con el agua problema con dinero en serio el agua es dinero para el Feng Shui o sea una forma de activar el dinero en una casa es poner una fuente fíjate entonces cuando tú por ejemplo el baño una una fuga de agua se te está regando el dinero claro Sí, entonces ella tiene que ver esa parte Y ahora, dentro de esa parte que tú dices el Feng Shui funciona y está la intención Pide una casa como tú la quieres Visualízala O sea, en el Feng Shui hay algo para que funcione que se llaman los tres secretos Que es la intención La visualización, o sea, a través de una oración, de un mantra Ajá, y un mudra que pues es la posición de las manos de cierta forma Con una oración, para los que sean tibetanos, budistas, taoístas Pues bueno, está el Om, el Omani Padme Hum, etc Para a lo mejor los que son católicos Ajá, pues se puede hacer un Padre Nuestro, un Ave María Ajá, pero visualizar lo que yo quiero Que es la llegada de lo que quiero para que esa cura Esa casa que llegue, llegue con la mejor energía posible Entonces, digamos, este es el éxito del Feng Shui Si yo lo intenciono, va a llegar a mí Si ella quiere una casa, intenciona Muy callada Una pregunta Una pregunta Me comentan que los cactus Bueno, dicen que las plantas siempre en la casa O sea, también es vida Y es, 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 eran como Bueno, me encanta siempre tener como que flores o plantas en mi casa Siempre comentan que cuando se desecan es por algo O no les gusta, no sé Pero los cactus Siempre tienen todos los cactus El cactus para el Feng Shui Salvo que estés en una zona desértica Bueno, porque es de donde viene el cactus Está en su medio Cuando tú lo sacas de su medio Por ejemplo, aquí al Distrito Federal Lo estás sacando de su medio Y qué es, tiene espinas La espina es una espina Una flecha Se llama flecha agresiva Entonces, te está agrediendo tu energía Entonces, se dice que no son buenos ¿Por qué? Porque te estás, o sea, como Defendiendo de esa energía Te estás agrediendo Entonces, si tú lo pones, por ejemplo, en tu casa En la entrada, todo eso O sea, tiendes a ser una persona agresiva Y a rechazar la energía que viene No, no Es importante Yo tengo cactus en la casa de ustedes Sábila que también luego te pones La sábila es buena Porque es protectora El cactus no El cactus no es protector Porque además la espina de la sábila Y la espina de un cactus es muy distinta Sí, la sábila es protectora Inclusive, tú te puedes bañar un tal sábila Y te proteges Pero se sugiere ponerle, por ejemplo, un moño rojo Porque el moño rojo atrae Ajá Entonces, y ponerla en una casa, en una recámara Como protección Pero el cactus como tal No es bueno por las espinas Ajá Ok O sea, porque rechazas energía, ¿sí? Ojo Yo quisiera preguntarte ¿Qué colores nos recomiendas para las paredes de nuestra sala? De nuestra habitación ¿Y qué plantas nos ayudan tenerlas dentro del hogar? Mira, como plantas Como plantas, te sugiero todo lo que pueda tener Que sea frondoso Evitar espinas Ajá Como todo, salvo la rosa Porque, bueno, la rosa es una flor De mucha alta vibración Y vienen con ella O sea, la rosa es la única, digamos Que puedes quitar Que no hay dentro de la parte de las espinas Porque es la planta de mayor vibración Sí, entonces esa no tiene ningún problema O sea, cualquier flor Este, planta Es bueno en un hogar No hay límites En cuanto al uso de plantas ¿Qué colores? Pues de pere O energía Te voy a tener que decir Bueno O sea, las casas son para las personas Yo no puedo O sea Aunque sea, por ejemplo Un espacio Yo lo puedo armonizar Con forma general Si vas a Tú Yo lo voy a armonizar para ti Y entonces Los colores pueden Vanar Que sean los de Erika Por ejemplo Pero yo lo voy a armonizar Y entonces El 88 88 Bueno 9, 10, 10, 9, 20, 24, 25, 26, 26 y 28 Eres 13 Eres madera Ajá Entonces ¿Qué te sugiero? Tú eres una persona creativa Busca el impulso que tiende a crecer un poco testaruda, terca a veces inflexible ya no tengo ninguna gracias, va a convivir con nosotros cada semana y así nos vas a poner como sí, sí, verdad pero eres muy creativa eso habla del 3 entonces, que tienes que desarrollar el color negro, el azul marino te va muy bien porque van a hacer que tu creatividad se impulse todavía más eres una persona luchadora, todo entonces, bueno, te sugiero muchas plantas, efectivamente, en tu casa ¿por qué? porque te van a ayudar a ese impulso y a esa creación de lo que quieras yo me quedo con toda esta plática tuya con una cosa bien importante y va a ser tema, va a ser tema lo prometo, para el próximo sábado me ha causado una gran idea gracias a ti, no te voy a quitar el crédito lo que me dijiste del agua ¿cómo tiramos el agua? definitivamente que es otro tema y ahorita me acabas de decir que es este que si escuche bien amigo yo no lo dije amiga aquí una experta si en su casa hay una fuga si usted tira el agua si pasa como Erika ¿verdad? que se va y se va el dinero se va el dinero amigas y ese va a ser un buen tema para el próximo para el próximo sábado Erika pues no sé si quieras agregar algo más pues este por el momento te reitero nuevamente a la invitación pues este pues para tratar ¿por qué no me invitas? otra ocasión hombre claro no, no, no por eso este pues no sé tú pues si son los sábados el próximo pues claro claro venimos con tiempo claro que no llegue Erika que me des aquí con sos no Erika pues dentro de todo Erika llega tarde porque viene desde muy lejos y eso todo el mundo lo sabemos pero Erika aquí quiero decirles que es parte parte fundamental de este equipo es ella junto con Jorge los pilares de este programa últimamente como servidor ella tiene su lugar aquí siempre en el corazón de todos ustedes que nos preguntan por ella de Jorge y estás invitada entonces nos hablamos aquí nos vemos con el tema que ustedes quieran preguntas lo que ustedes quieran y sirve que me calificas ¿sí? me calificas el tema que voy a inspirado en lo que acabas de decir de las cuentas de esto ¿veré? ¿algo más? pues nada más agregar que padre que uses esta disciplina para tu vida y deberíamos todos ¿no? de tener esa armonía en casa de buscar esa armonía claro pues es un buen consejo amigos cada uno su tarea claro estamos ya con un poquito de tiempo recortado por lo del estudio todos ustedes lo vieron vamos a mandar un corte siempre agradeciendo tu presencia más que nada muchas gracias y con la situación y el compromiso próximo sábado próximo sábado para ello el tema nos vamos a comerciales saludos a Carlos Bustamante Alejandro a todos ellos que te mandan a Mixer muchas gracias a Lucía a todos vámonos a un corte y regresamos porque estamos en la hora de vivir un aplauso de vamos a canal patrio voz e imagen de la sociedad civil que te matan también Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Música Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la Sociedad Civil Optometrista Amigos, de Laura B, pues... ¡Ay, qué programo! No me digan que están aburriendo Tenemos nueva conductora, compañera Llegó mi bellísima también compañera de toda la vida, Erika Y aparte tenemos un súper invitado Tenemos a uno de los más prestigiados optometristas y oftalmólogos que hay en este país El doctor Edgar Revilla ¡Un aplauso! Doctor, pues antes que nada muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación Díganos una cosa bien importante ya a su público que ha empezado con las preguntas Saludos a Lucía allá en Iztapa de la Sal ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su área? ¿Dónde empezó? Y sobre todo, díganos qué trayectoria tiene Bueno, este... Yo trabajé en un grupo óptico importante ¿Puedes decir, eh? No, bueno... No, 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 no... No, no, no... Lo único que puedo decir es que tiene un nombre en latín Nada de más ¿Y que todavía está vigente o ya no? Sí, claro Ah, bueno... Sí, todavía... De hecho, yo empecé prácticamente, ya voy a cumplir 30 años de dedicarme a la optometría Yo, en realidad, soy optometrista Optometrista Y, básicamente, pues lo que hago son exámenes de la vista Y la adaptación de anteojos, lentes de contacto, todo eso Toda la vida Prácticamente es a lo que me he dedicado Ya tiene unos 7 años que prácticamente soy independiente Dirían algunos freelance, otros ¿Qué puedo decir, no? ¿Qué es la optometría para la gente que no... Bueno, la optometría... Exacto, la optometría básicamente es la que se dedica o estudia Los defectos visuales que existen en el ojo humano En realidad, muchas personas lo preguntan Oiga, doctor, fíjese que tengo esto, no veo bien Pero no me dijeron qué es lo que tengo ¿De qué estoy enfermo? En realidad, la optometría trata casi la mayoría de los casos con los ojos sanos Los defectos visuales, que son los que tenemos la mayoría de las personas Algunas personas no necesariamente necesitan una corrección visual Pero la única forma de saberlo es haciéndoles una medición Por medio de, vamos a decir, yo como optometrista tradicional Por medio de un aparato como este, que se conoce como retinoscopio Que es un aparato que nosotros lo vemos Y esto nos permite ver los reflejos retinales Y esto nos permite determinar si esta persona tiene un defecto visual Independientemente de la cartilla que se pone a una distancia Donde le hacemos su prueba de agudeza visual Sí, pregunta, ¿cuáles son tus mayores clientes? O sea, no en cantidad, mucho menos jóvenes, niños o adultos En general todos Porque los defectos visuales, que en realidad voy a mencionar los tres más importantes Que son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía Generalmente estos tres defectos visuales están relacionados con la curvatura del ojo Y con la profundidad del globo ocular Eso hace que las imágenes nos lleguen distorsionadas Y que nuestro ojo se vea obligado a trabajar en forma mayor Hay ocasiones que desde la niñez se empieza a plantear un defecto visual Donde es muy común que los papás se den cuenta Es en la edad preescolar Por eso es muy importante Que por lo menos una vez al año Ya sean niños, jóvenes, adultos Se hagan un examen de la vista Como costumbre, como el dentista Porque realmente el dentista, el oculista, el optometrista Creo que es lo que menos nos recordamos Así es Cuando tenemos que hacer una visita mínima Yo lo decía a nuestro invitado Aquella ocasión, el dentista que vino ¿Te acuerdas que? Dientes, pues casi cuando se acuerda nada más O cuando te duele O cuando te duele Yo le hacía una pregunta al doctor fuera de cuadro Y que era la siguiente ¿Qué diferencia, doctor, hay de traer unos lentes A traer unos lentes de contacto? Bueno, sí, la diferencia radica en dos factores El lente de contacto se empezó a hacer en forma Vamos a decir, a masificarse y a usarse Aquí en México casi a mediados de los años 60 Ya antes existían lentes de contacto Pero eran rígidos Los lentes blandos llegaron Se puede decir aproximadamente por los años 70 Precisamente porque hay personas Y en aquella época, bueno, era más limitada La cantidad de modelos de armazones Y mucha gente, pues no No le gustaba verse con anteojos Entonces Aparte había un estigma en la escuela, ¿no? Donde lo veían a uno con anteojos Y pensaban que era un sinónimo de Pues de enfermedad El término coloquial Que ellos decían es que está malito de sus ojos Y eso, pues, hacía que Hasta cierto punto, pues, le creara cierta Complejo Pues, en no Una situación de comodidad A las personas que usaban lentes Los lentes de contacto Uno Se usan en la mayor parte Viendo la cuestión estética Y también óptica Hay graduaciones Llámese de efectos visuales muy altos Donde por la El tamaño del lente Es más estético Hoy por cuestión óptica Usar los lentes de contacto Hoy en la actualidad Los lentes de contacto Se pueden Decir Se pueden usar para cualquier Defecto visual Llámese mi opinión Pero no cualquier persona Los acepto así No Esa es otra pregunta Nosotros como profesionales de óptica Debemos valorar Cada uno de los casos En los que las personas Están interesados En prescindir De sus anteojos convencionales Y usar Los lentes de contacto Porque No todas las graduaciones Tienen Este Se pueden corregir O no es necesario Porque la calidad visual De la persona No va a mejorar Quizá mucho Y eso pues va a hacer Que la persona No los use Hace unos momentos Tocaba usted Un tema bien importante 1970 Que era Casi una apología Traer lentes Quiero decirle que Uno de los que Mayor proyección Sin querer Quiso publicar los lentes Fue yo, Lennon Y uno de los primeros Usted lo debe saber Que usó lentes de contacto Fue él La gente Empezó Inclusive Los modelos Antes ¿Usted se acuerda? Mejor que yo Los cuadritos De cuadritos Lennon ¿A qué quiero llegar? A que Desde ahí Ya se veía Un gran auge En todo lo que Es esto Que usted nos está Platicando Doctor Sí, las marcas Ahora ya Famosas Que hacen ropa Y zapatos Y todo Han visto un nicho De oportunidad Precisamente La creación De armazones Y hoy en la actualidad Es tan amplia La gama En modelos En colores En estados Que definitivamente Bueno ya Quien no quiere usar Anteojos convencionales Pues Tiene la opción De contacto Se habla Se habla También De las cirugías Pero hay ocasiones Precisamente Voy a Mencionar Una situación Que usted decía De John Lennon Hay gente Que ya Su personalidad Está hecha Con anteojos Entonces muchas personas Que se hacen Una cirugía Hay ocasiones Que aún Habiéndose Haciendo una cirugía Usan lentes Convencionales Así es ¿A qué se refiere El término Que las Bueno Es una condición De óptica Y no una enfermedad Bueno Las enfermedades Están relacionadas Con cuestiones A veces Ya de tipo Patológico Muchas veces Las infecciones Que conocemos Más comunes Como las Conjuntivitis Las Terigiones Que es A lo que nosotros Coloquialmente Les llamamos Carnosidades Cuando hay Cataratas Que les Llaman Nube Entonces El tipo De alteraciones Internas De la vista En donde Aún Con corrección Visual No es posible Mejorarle La visión A una persona Esas son Las enfermedades De los ojos O cuestiones Patológicas Y Los defectos Visuales En los que Se pueden Corregir Por medio De anteojo Son los que Les mencionaba Yo Como la miopía Hipermetropía Y estigmatismo Muy bien Doctor Pues El tiempo El tiempo De televisión Es corto Pero antes De que Cortemos Quedan las puertas Abiertas Cuando quieras Venir Aquí es tu casa ¿Dónde estás Atendiendo? ¿Dónde es tu lugar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué promociones traes? Bueno Si es para La gente Ahora bien Voy a Hacer Una mención Mi nombre Es Edgar Martínez Revilla Gracias Mis oficinas Las tengo En Avenida Centenario Número 300 En la colonia Merced Gómez Y No Es La colonia Merced Gómez En Álvaro Obregón Y Generalmente Yo soy Óptico Móvil Yo tengo Muchas personas Me buscan Porque tienen La oportunidad Que yo les voy a dar El servicio De óptica A su casa O a su empresa O a su empresa Servicio Ok Entonces Perfecto Entonces A las Vamos a decir A las 10 personas Que hablen Que se comuniquen Al programa De la hora B Van a tener La oportunidad De que En la compra De un anteojo Que ellos Que ellos Hagan Yo les voy a regalar El segundo par Gratis O sea No la negociación El anteojo completo Algún teléfono Más que La hora B Nos gustaría que nos dieras El teléfono De tu De tu Oficina O de tu Despacho De tu Si claro Para que la gente Se dirija Ahí directamente Contigo Que la clave Sea nada más Vimos el programa De la hora B Actor Y yo Y después Les hago su Examen de la vista Y su descuento ¿Nos podrías hacer un teléfono? Si desde luego Es el 04455 3928 9450 Que es el celular O el 5660 4522 En caso de que No les conteste Déjenme El mensaje En la contestadora Nuevamente Tu domicilio ¿Dónde te podemos encontrar? Avenida Centenario Número 300 Colonia Merced Gómez El doctor Edgar Martínez Revilla Un aplauso Y lo esperamos Gracias Para que Nos gustaría Que nos gustaría Canal Patio Voz e imagen De la sociedad civil Lo 2500 El ¿O No No Obviamente De la sociedad civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil ¡Suscríbete al canal! Voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil ¡Suscríbete! 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 la que mandaste a pedir, Barbarita con todo cariño, claro que sí, vamos a cantar una canción de Lupita D'Alessio que con todo mi amor y con todo mi cariño, queridos público, usted es lo más importante para nosotros, el artista ustedes que están allá y que nos están escuchando, claro que sí vamos a dedicarles esta canción a Barbarita Barbarita, yo sé que a ti te gustan las canciones de Lupita D'Alessio por lo que escuché, también tenemos por aquí la gente nos está diciendo que nos hemos comentado del cumpleaños de José Ángel, aquí ahorita yo creo que venimos muy preparados eso es una cuestión muy etílica acabando resulta que normalmente Erika se encarga de traer una botanita o algo y yo les dije, pero iba a traer una botellita un vino tinto o algo, pero ahora Erika dijo, no, yo trajo una botellita y yo traje otra, o sea que van a ser dos botellitas muy certificadamente pero bueno, creo que en esta ocasión fue porque conocemos a nuestro compañero y a él le gusta muchísimo el vino tinto le gusta mucho, le gusta el vino tinto el vino tinto, las caguamas esperando que la pasen, vamos con un tema musical si es posible, si me ponen la pista muy bien, estamos checando lo del micrófono ambiental si, si, si para que todo salga bien oye, Erika te amo por ahí que... ¡Venga! 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 Que no voy a decir Aunque pueda faltarle el valor Al atarte a la cara No siento el amor El alma de la muerte de mi ki Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta parte No siento mi amor Lo siento Lo siento Hace tiempo que no siento nada Hacerlo contigo Uy, uy, uy Puedes la corrección de un adeguado Al atarte a la vida Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen desgallar Y tus besos que ayer me visitaban No me dicen nada Si es que existe un amor Yo tengo que irnos a la cara Escondido la idea de mi alma Queriendo gritarlo No puedo cruzarlo No puedo callarlo No me puedo Y prefiero decirle gritarlo Y asegurarte mi tiempo Hace tiempo que no siento nada Ahora sé lo contigo Que en el cuerpo No tiene arena No tiene arena Tanto encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escuchar Y tus besos que ayer me visitaban No me dicen nada Y tu cara y tu pecho y tus manos Y tu cara y tus manos Y tu cara y tus manos Cuarta canción Cuarta canción Cuarta canción Cuarta canción Un tema de análisis para los psicólogos Para los analistas Para los sociólogos Con esas canciones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Yo creo que Tanto para el hombre o la mujer En un momento determinado Que le diga a una persona Eso Pues sí Como que sí calienta Bueno amigos, ustedes la pidieron Dijeron que querían algo de Lupita Y ahí está Efectivamente es una canción gruesa Yo siempre voy a decir, estas canciones son fuertes Pero bueno, hay gente que le gusta En una ocasión me invitaron Me invitaron Querido amigo, me invitaron A la radio, a la XCW Y yo llegué cantando la de Olvidarte Serás fácil Ya lo sé Tengo apenas que dejar De ver el mar Y seguramente La luz de las estrellas Fíjate cuánta poesía En esta canción Pero lo que hoy amigos, que creen que casi Nadie llamó Y luego no faltó un amigo del público Que mejor te por favor cántame Cheque en blanco Que te la canto, a raíz de esa canción Todo el mundo estuvo llamando al teléfono Ni modo Hay que cantar los covers Muchas veces para que la gente Se prenda un poquito Con el cantante Pero a María le platícanos rápidamente Porque el tiempo Nos están diciendo que Tres minutos, dos minutos La invitación Los pases Tenemos cuatro pases dobles Para mañana Con derecho a las instalaciones Del Club Montesur Pueden llevar su traje de baño Su bronceador Lo que quieran Cuatro pases dobles Para mañana Y aprovechamos Y vamos a la comida De Almadelia Que es una comida Pues para llegar fondos Para su viaje Mucho beneficio Sí amigos Hay que apoyar Almadelia Se va a nuestra paisana Los invitamos a todos Que te vayan a lactar La gente que quiera Sus pases Por favor Mándeme un mensajito Al chat O en el chat Déjelo O a mi correo O a donde quiera Háganlo saber Y yo me pongo de acuerdo Con Almadelia Y si alguien quiere Y no tiene la posibilidad De acompañarla El día de mañana Y pues bueno Les nace de corazón Creo que es parte De fomentar el deporte Y hacer una aportación Digo 50, 10, 20, 30 Lo que sea Un millón de pesos Se puede Claro que sí No, o sea Un punto Un punto Un punto Un punto Un punto Un famoso país No un avión Porque se ve el avión Mira El boleto de avión El boleto de avión Quien pueda Entre broma Y broma Pero De broma Igual está Les queremos decir Que ya nos vamos Muchas gracias Despedimos Y le damos un aplauso A nuestra amiga Erika Bravo 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 Bienvenida 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 Viene la patadita De la buena suerte Un abrazo Salimos a todos Los que nos siguen A través de la luna Gracias Canal Patrio Voz e imagen Imagen De la sociedad Civil Pasos Y Enrer Despedimos Y Despedimos Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.